¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar cuál viene siendo prácticamente mi rutina de mañana. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago antes de comenzar a maquillarme? Antes de iniciar un día. Les voy a mostrar esta famosa mascarilla para el cabello que la sigo recomendando en mi cuenta de Instagram. Si no me sigues, te invito a seguirme. Te voy a dejar el enlace en la cajita de información. Ahí he estado subiendo esta mascarilla que realmente es buenísima. Y créanme lo que se las recomiendo mucho, la hago cada tercer día. Ahorita les voy a mostrar. Diario me baño obviamente, pero el cabello lo lavo cada tercer día con esta mascarilla. En lo que recojo mi casa, lavo mis trastes o hago mis obligaciones. Preparo mi mascarilla. Una vez preparada, la dejo enfriar alrededor de una media hora, una hora. Dependiendo del tiempo, pero si tienes prisa, metela al refrigerador y con 15 minutos es más que suficiente. Aceite de almendras, aceite de macadamia, linaza. En esta ocasión la hice con dos aceites nada más. Y es una belleza literal para el cabello. También les recomiendo demasiado que no utilicen secadora. Traten de secarse su cabello con su toalla lo más que puedan. Yo obviamente no dormí con el cabello húmedo porque salen granitos y no queremos nada de eso. Pero miren, yo aquí ya colé mi mascarilla, mi linaza. Desde que yo lo estoy probando, he notado una diferencia en mi cabello en cuestión de grosor y también en crecimiento. Si tú tienes alguna pérdida de cabello o necesitas algo que hidrate tu cabello o a lo mejor porque te decoloramos mucho el cabello, esto es buenísimo. Eso lo dije muchas veces, pero es que les juro que es buenísima esta mascarilla. Dejenla, coloco para que vean ustedes que es una maravilla. Y les voy a mostrar también como queda el cabello. Y seguimos con este video. Solamente queda esperarse alrededor de una hora. Yo me coloco este plastiquito que es Vitafil, pero tú puedes colocar una gorra de baño si tienes. Yo como ahorita no tengo la verdad, tenía una pero pues me rompió. Entonces colocas Vitafil o te puedes colocar también una bolsa de plástico, lo que tengas con la mano. Pero sí es importante que lo cubra lo más que se pueda porque si empieza a escurrir un poquito el producto. Entonces para que no te llenes tanto del producto, colócate Vitafil, tu gorra de baño o una bolsita de plástico. Una hora nada más. Bueno pues una vez que ya me lave mi cabello, como pueden ver, la verdad queda bastante bien con este tratamiento que les digo. Obviamente va de la mano también de utilizar algunas vitaminas. Yo las vitaminas que estoy consumiendo en este momento tanto para las uñas, para la piel, para mi cabello. Estas vitaminas de vitamina E son las vitaminas que yo estoy consumiendo y estas vitaminas también tienen biotina. Biotina sirve para el buen crecimiento del cabello. Yo las sigo compartiendo porque sigo viendo los resultados bastante buenos. Claro que esto va de la mano de tomar bastante agua de garrafón. No bastante, toma alrededor de 8 a 10 vasos, 2 litros al día, que es regularmente lo que un nutriólogo te recomienda. Las vitaminas como les digo son bastante buenas. Bueno pues una vez haber dicho esto, lo siguiente que yo hago es tomar algodoncito. Me gusta más el algodón que las almohadillas. No sé cómo se les digan para desmaquillar. Una vez que ya me bañé, de todas maneras quedan residuos de maquillaje. Aunque te pases el jabón, aunque te limpies antes tu cara. Siempre queda maquillaje en la cara. Y la prueba tan grande se los voy a mostrar en este momento. En verdad ya no me acordaba que tenía que seguir grabando el video y ya me estaba empezando a maquillar los ojos. Así es que mis ojos no les hagan caso. Y miren. Como les digo, aunque uno se bañe, uno se lave bien la cara. Siempre es importante desmaquillar su cara antes de dormir y después de bañarte. Ahora voy a utilizar una crema para el día. La crema que yo utilizo regularmente cuando voy a hacer un maquillaje de día es esta de Pons Claram B3. Puedes utilizar la crema de tu preferencia, la que a ti te guste, la que mejor se adapte a tu tipo de piel. Si es por la noche, igual utilizas una crema de noche. A mi regularmente me gusta mucho. Esta crema la verdad tengo utilizándola demasiado tiempo. Y es la única que me gusta bastante porque como soy de piel mixta, entonces trato de buscar una crema que se adapte a mi piel, que uno me saque espinillas y granos. Y todo eso es lo que vimos todas nosotras. Pero siempre es importante hidratar muy bien tu cara. Muy importante. Muy bien en nuestro cuechito. Bueno, pues cuando yo no voy a salir a ningún lado, no voy a ir a algo importante. Prácticamente solamente me maquillo los ojos con sombra súper ligero. Me hago mi ceja y coloco un poco de blush. Pero no utilizo ni base de maquillaje ni polvo compacto porque me gusta dejar descansar mi cara. Y ya cuando grabo los maquillajes que les hago a todas ustedes con mucho cariño, ahora sí, ahí sí me pongo que el primer, que la base, que el polvo. O sea, ya trabajo más mi cara. También de labial utilizo este lavello. Utilizo este lavello porque a mí honestamente se me seca demasiado y brutalmente la boca. No sé por qué, ya sea el calor o sea el frío. Siempre mi boca está seca. Bueno, mis labios. Y utilizo este de lavello. Yo sé que muchos de ustedes lo deben de conocer. Vale $50 pesos, no es ni caro, te dura bastante. Y antes de finalizar con este video, quiero recomendarles esta agua micelar de Nivea. Es para piel sensible. Tengo otras de Biore de otras marcas y les juro que me ardía la cara. Sentía que me picaba horriblemente. Esta agua micelar de Nivea es buenísima. Bueno, pues una vez haber dicho esto, ahora sí, me paso a despedir de todas ustedes. Les agradezco de corazón que estén aquí tomándose su tiempo viendo este video. Espero que mis consejos les ayuden mucho. Y si es así y si les ayudan demasiado, por favor, las invito a compartir este video, a regalarme su like y a comentar. Nos vemos muy pronto en un próximo video y ¡felices fiestas!